Estamos de regreso en este servicio informativo. Déjeme contarle que a propósito de la buena noticia en donde colabora con nosotros el psicólogo Arturo Meyer, hemos decidido apuntar a un concepto que es muy popular, que ha causado controversia en las redes sociales y me refiero a esto que se denomina la mujer del proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Arturo? Buenas tardes. Aquí estamos excelente, todo bien. Disfrutando un hermoso día aquí en Tututepec, Oaxaca. Excelente. Pronto a las fiestas también. Así es, es correcto. Arturo, ayúdanos a entender este concepto de la mujer del proceso. Mire, ha habido un boom ahora con respecto a este tema, la mujer del proceso. Pero antes que nada, le quiero agradecer al programa de Estado Actual y a mi querido amigo director de Tarea Alanix, ¿no? Por darme esta oportunidad de poder hacer esta transmisión y porque, ¿no? A nuestra querida radio aquí en Tututepec, la 88.5, ¿no? Que hacemos un trabajo en equipo y pienso yo pues también que es un tema que nos afecta a todos, incluso a nosotros. En este término que está siendo utilizado, se describe a mujeres que invierten tiempo, esfuerzo, emociones, en relaciones, en apoyar a la pareja en su crecimiento personal y profesional, pero que al final no reciben el mismo compromiso o no es recíproco. Cuando hablamos de mujer del proceso, también nos podemos referir, ¿por qué no? Al varón, también sufre este tipo de situación. Ya en un análisis más profundo que nosotros podemos hacer, este término está popularizándose a través de las redes sociales. Que ellos describen a una mujer que invierte tiempo, energía, emociones, sobre todo emociones, en una relación. Ya dijimos en el apoyo, en el crecimiento y qué sé yo, pero que a menudo pues no recibe el apoyo total o muchas veces las abandonan. Ya que el hombre ha obtenido un estatus de vida mejorado económicamente, ya sean los estudios, lo que sea, este hombre abandona a su mujer. Y ella queda con un vacío totalmente existencial, porque después de haber luchado, después de haber guiado a los niños, después de haber quedado en casa sin haberse ella desarrollado por apoyar a la pareja, la pareja tiende a dejarlo. Como lo vuelvo a repetir, esto no es solamente para un solo género, también se da en ambos géneros. Hay características, características comunes de estas mujeres, que es el apoyo incondicional, que ya lo hemos visto, sacrificios personales, priorizan la necesidad de su pareja por encima de las propias. He tenido muchos pacientes, damas, que han dejado todos sus sueños a un lado por apoyar al marido y ellas la ven como algo bueno, algo que deben hacer. La esperanza del futuro junto no existe porque al creer en esto, al pasar esta situación a un estatus de vida mejor del marido o de la mujer, son abandonados. Y hay un sentimiento de frustración, obviamente de excepción, al no recibir lo que esperaban y experimentan una amplia gama de emociones muy negativas. Incluso algunas personas recurren a la droga, al alcohol, al sexo ya desenfrenado, de un sexo ya que no es normal, no es bueno, con cualquier persona que en su camino cruce. Y pues finalmente, algo que es mucho más grave, que al decepcionarse ya de la vida, de todo, porque han sido años y años de trabajo, se decepcionan tanto que incluso optan por el suicidio. Preguntarte, Arturo, en esta situación, ¿qué aconsejas tú, qué aconseja la disciplina que tú conoces a profundidad respecto de estos casos? ¿Cómo no ser víctima? ¿Cómo escapar de esta red? En primer lugar, nosotros debemos reconocer lo que nos está pasando, porque a veces no nos damos cuenta, porque la sociedad que está alrededor de nosotros nos empuja a eso. Por ejemplo, aquí la cultura es muy machista, ¿no? Todos sabemos eso. Donde el hombre sale a trabajar, la mujer tiene que apoyar, tiene que quedarse en la casa, tiene que quedarse haciendo el quehacer, tiene que criar los hijos y todo eso, pero primero tenemos que nosotros reconocer varios puntos. Primero, el apego. Hay muchas mujeres que se identifican como la mujer del proceso, porque pueden tener patrones de apego ansiosos, que buscan constantemente la validación de su pareja y pues la aprobación de ella. Entonces, queda mirando a ver si le gustó la comida, si está la casa limpia, etcétera. Ese es el apego. Un primer lugar, el apego ya de tipo enfermizo. Segundo, baja autoestima. Pueden haber internalizado creencias negativas sobre su propia valía, lo que las lleva a aceptar relaciones desequilibradas. Ellas piensan que no son tanto y que con su pareja, pues prácticamente no son nada. Pero aquí ocurre algo increíble, porque la misma sociedad le dice a ella si el marido las engaña o las deja por otra y vuelve el marido. La misma sociedad, la misma señora, incluso amigos, le dicen, no, tienes que volver porque tú eres la mujer de él. Tienes que volver con él. Las veces que te engañan, porque él es el hombre, ¿no? Bueno, miedo al abandono. También he tenido muchas pacientes que no quieren quedarse solitas y prefieren seguir aguantando ese tipo de situaciones, incluso de golpe, obligaciones. Imagínate tú, mi querido amigos que me están escuchando, que alguien llegue borracho, drogado y te pegue y te diga, estás gorda, estás fea, yo ya no te quiero, te pega a los niños. Hay situaciones hoy en día que se están viviendo eso. Hoy, 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 en este preciso momento, hay hombres que, bueno, hombres entre comillas, ¿no? Que tratan así a sus mujeres. Por eso tienen miedo al abandono. Ellas se han desvalorizado tanto que dicen, bueno, pues si me tocó esto vivir, ya qué, o no me puedo ir, lo hago por los niños. Cuando los niños cada vez están haciendo más traumados, el miedo a quedarse solas puede llevarlos a permanecer en relaciones totalmente insatisfactorias. Y la idealización del señor o de la señora, ¿no? Pueden idealizar a su pareja y a la relación, lo que dificulta ver la realidad de la situación. Mi marido es lo máximo, mi marido sacó adelante todo cuando sabemos que si no haya sido por ella, si no había sido por él, no hubieran hecho absolutamente nada en la vida. ¿Por qué ocurre? Porque hay dinámicas de poder. A menudo la pareja que recibe el apoyo se encuentra en una posición de poder, porque dice, ah, como a mí me da todo, entonces yo soy más que tú, porque tú me atienes, tú me lavas, tú me tienes todo limpio, los niños están limpios, y yo soy el hombre de la casa, yo soy aquí el que manda. Y se besa, también pasa con los hombres. Lo que puede reforzar conductas que son muy poco saludables para la pareja. Falta de comunicación, la falta de conversación abierta y honesta. Que la mujer diga, ¿sabes qué? Esto no me está gustando. Esto no me gusta. Esta vida que estoy teniendo es una vida horrible. Sobre la expectativa mía, no se están haciendo nada. Y eso va generando un resentimiento en su interior. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la cabaña. Te explico, amigo. El síndrome de la cabaña es cuando estás viviendo constantemente encerrado en cuatro paredes durante todo el resto de tu vida. Eso no es normal. Nosotros en la sociedad castigamos a los que dilinquen, a las personas asesinadas, a las personas que están mal, las metemos en una casa de cuatro por cuatro, porque ahí van a sufrir. Imagínate, hermanito, que hay madres de familia que no salen para ningún lado. Yo salgo a la calle y les digo, oiga, mi amor, ¿cuándo ha ido a la playa? No, yo hace años que no voy. Cuando tienen un paraíso a una hora, dos horas, porque el señor, tengo que atender al señor, así le dicen, tengo que atender al señor porque él trabaja mucho. Ah, pero el señor sí, va a fiestas, jaripeos, al hogar. A todas partes y no hay poder humano que lo contenga. Arturo, en radio y sobre todo en medios, los tiempos son bastante infames, muy cortos, pero ¿qué te parece si este síndrome de la cabaña lo abordamos en nuestra siguiente intervención, la próxima semana, en esto que hemos denominado la buena noticia? Es todo por hoy. Gracias. Adiós.